La Comisión Nacional de Protección Civil Ampliada se reunió en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para evaluar la situación de lluvias que ha afectado el país en las últimas horas. Este es un esfuerzo de todo el gabinete de gobierno, el presidente Nayib Bukele, ante este fenómeno natural que estamos teniendo desde el día de ayer. Es una baja presión que nos ha traído bastante lluvia, nos ha traído mucho aire del Océano Pacífico y lo que nos ha estado ocasionando es este tipo de lluvia temporal. Con estas condiciones y la acumulación de humedad que ya tenemos en el territorio, estamos previendo una alta probabilidad de desbordamientos de los ríos que drenan desde la cordillera volcánica hacia la costa. Estamos previendo también con alta probabilidad de inundaciones por anegamiento del terreno y una alta probabilidad de ocurrencia de flujos de escombro en el volcán de San Miguel, donde hemos tenido los máximos acumulados de lluvia en las últimas 24 horas y desde las 7 de la mañana hasta el momento ya tenemos también acumulados por encima de los 40 milímetros. Con la información científica brindada por el MARN, la Dirección Nacional de Protección Civil declaró alerta naranja en la zona costera y cordillera volcánica y amarilla en el resto del país. Vamos a seguir activados, vamos a seguir interviniendo los diferentes sitios donde haya incidentes a efecto de mantener a la población salvadoreña, las familias, resguardadas de su vida y de sus bienes en la medida de nuestras capacidades. El gabinete del presidente Nayib Bukele está en alerta en todas las zonas vulnerables y se han destinado los fondos necesarios para atender la emergencia. Todo el gabinete está entonces tirado a toda la zona con especial énfasis en La Libertad, La Paz, San Salvador, Cuscatlán, Santa Ana, San Miguel, que son zonas que están identificadas como vulnerables. De acuerdo a los modelos meteorológicos se espera una mejora gradual a partir del día miércoles.